Muy buenos días, amigo Debatero TV. En el día de hoy, queremos poner en el debate ¿Cuál es tu propósito de vida? Toda la persona tiene un propósito en su vida. De tener una profesión, de tener una casa, de tener una familia, de tener dinero, de tener una esposa, de tener unos hijos. Todo se imagina alcanzar ese propósito. La cual es muy buena, porque el propósito de vida, si tú lo diseñas en tu mente, puede llegarlo a tener. Pero quizá te falta el propósito principal, tu acercamiento hacia Dios. Tú puedes tener dinero, tener una profesión, tener una familia, tener una esposa, tener un carro de lujo, tener todo lo que te imaginas. Pero nada es posible si no estás cerca de Dios. Por eso, el mayor propósito de un ser humano debe ser su cercanía con Dios. Que no tiene que tener intermediarios, porque Dios no tiene redes sociales, tampoco tiene Instagram, ni Twitter, ni nada. Pero tú, en tu hogar, puedes conversar con Él sin tener que arrodillarte ante un padre o hasta un patón. La cual son buenos, porque orientan. Pero Dios no tiene intermediarios. Tú puedes hablar con Él a través de la oración, con el corazón limpio de egoísmo, de maldad, de mentira, de todo lo que a Dios no le gusta, de ambición, de avaricia, porque a Dios no le gusta eso. Y a través de la oración, tú puedes hablarle, pedirle protección para tu familia, para tu país, para ti y para tu propósito, que lo pueda alcanzar de una forma digna, que no tenga que arrepentirte de nada. A veces la gente se pierde y se revela contra Dios, no sabiendo que nadie es más grande que Él. Por más dinero que tú tengas, por más profesión, por más belleza que tengas, Dios sigue siendo Dios. Y todo lo que tú eres, es porque Él ha permitido que tú seas. Es por eso que debes acercarte a Él con el propósito de vida, de salvar tu alma. que cuando tú tengas que partir y tengas que rendir cuenta ante el Señor, tenga un espacio ganado al lado de Él. porque nadie sabe cómo es la vida después de la desaparición física. Pero debe haber algo a quien tú rendirle cuenta sobre tu comportamiento en la tierra. y ese grande es Dios, que aunque tú no lo veas, Él siempre está presente en ti, en tus decisiones, en tu familia y en tu país. porque Dios, aunque es invisible, está presente en toda parte. Porque si Él hizo el mundo, si Él hizo todo lo que hay en el mundo, es porque su fortaleza es más grande que la del hombre. El hombre ha querido desafiar a Dios con tecnología, con inventos, con muchísimas cosas, no sabiendo que todo eso es posible porque Dios te lo permite. Dios permite que tú desarrolles tu inteligencia, que desarrolles tu actitud, que logres propósitos, pero Él es que te das todo para que eso funcione. Porque Dios es así. Dios es grande. Dios es poderoso. Nadie puede imaginarse la fortaleza de Dios porque Dios es todo. Usted se imagina un solo caso de más de 7 mil millones en el planeta. Todo el mundo tiene un ADN diferente y todo el mundo tiene el mismo color de sangre. Las cosas de Dios solamente Él puede aplicarlas. Y es por eso que te invito a dejar la avaricia, dejar la vanidad, acercarte a Dios porque Él es dador de vida. Él te da grandeza. Él te da iluminación porque Dios es grande y poderoso y por eso mi amor por Él es incondicional. Estamos viviendo en un momento difícil donde el hombre se ha alejado de Dios y por eso pasan tantas cosas porque el que no tiene temor a la cosa de Dios no tiene forma de pensar. No le importa el que dirán. No le importa lo que pase porque tú puedes engañarte a ti mismo pero jamás puedes engañar a Dios porque Dios está ahí en tus mejores decisiones. Dios siempre está presente. Dios es grande y poderoso y no hay que esperar ir a la iglesia, no hay que esperar ir a lo evangélico para tú acercarte a Dios todos los días y pedirle su bendición, su inteligencia, su sabiduría para que te ilumine por el camino del bien, para que proteja al país, para que proteja a tu familia, para que te proteja a ti de las grandes tentaciones porque cada día hay más tentaciones, los vicios, todas estas cosas banales que tú tienes que luchar día a día y tienes que pedirle a Dios no dejarte caer en tentación. Te recuerdo dos cosas, nadie es más grande que Dios y por más grande que el hombre quiera llegar, Dios sigue siendo Dios. Muchas bendiciones.